Manuela Puente Manuela Puente Díaz nace en Puebla de Zaragoza el 15 de mayo de 1944. Es un exfutbolista y director mexicano. Actualmente es comentarista para la cadena Fox Sports. Su debut profesional fue con la playera del Monterrey en 1964. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para fichar con el Necaxa en 1966. En 1970 se incorpora al Puebla de su ciudad natal. Ahí fue donde tuvo sus mejores actuaciones como futbolista profesional. Posteriormente en 1974 se viste como Rojinegro del Atlas, club donde culmina su carrera como futbolista profesional. Fue seleccionado nacional y participó en 13 partidos para la Selección de Fútbol de México. Formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 celebrados en Winnipeg, Canadá. A nivel de clubes ha dirigido a distintos equipos. Al Puebla, Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, Necaxa, América y los tríos de la UANL. Es uno de los entrenadores con más títulos en el fútbol mexicano. Solo por detrás de Ignacio Trelles, Raúl Cárdenas y Javier de la Torre. Ha sido campeón de la liga con los equipos del Puebla FC en las temporadas 82-83 y 89-90. En el Necaxa en las temporadas 94-95 y 95-96. Y América en el verano de 2002. Dirigió a México en el Mundial de Francia en 1998, en donde venció a Corea en su duelo de apertura e igualó ante Bélgica y Holanda durante la primera fase, cayendo en octavos de final 2-1 ante Alemania. Además, comandó el equipo en la Copa FIFA Confederaciones 1999 celebrada en territorio mexicano. Competición que culminó con el título para el tri al vencer por 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca. Competición que culminó con el título para el tri al vencer por 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca con Gran Noche de Cuauhtémoc Blanco y del entonces joven Miguel Ángel Cepeda.